El presidente Lenín Moreno participó en la entrega de créditos a dueños de negocios que fueron saqueados o destruidos durante las manifestaciones. En ese marco hizo una grave denuncia. Nuestro compañero Cristian Hidalgo nos cuenta qué dijo el mandatario. Adelante Cristian, muy buenas tardes, te escuchamos. Hola Saskia, amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 12 del mediodía con 51 minutos. Sí, esta mañana acompañamos al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, durante un recorrido que efectuó por algunos locales comerciales, sobre todo que están alrededor de la Contraloría General del Estado, de la Asamblea Nacional, y que fueron afectados tras las jornadas de protesta de la semana pasada. El primer punto, como vemos en imágenes, que visitó el jefe de Estado, fue un local de venta de bicicletas, venta de bicicletas que está frente a la Contraloría General del Estado. Su dueño asegura que la pérdida asciende más o menos a 20 mil dólares. Asegura que el sábado una turba de manifestantes ingresó a las instalaciones de ese local comercial. Se llevó, se llevaron aproximadamente 100 bicicletas de niños, 150 bicicletas de competencia, y también una cantidad elevada de repuestos que estaban en ese lugar. A él, el gobierno nacional a través de Ban Ecuador le entregó un crédito por 20 mil dólares para tratar de reactivar ese local comercial. Posteriormente, el jefe de Estado también visitó una lubricadora, que también está frente a la Contraloría General del Estado, y donde los manifestantes incluso se sacaron parte de la infraestructura Barandas, dañaron las instalaciones, y también el jefe de Estado visitó un restaurante donde se entregó también un préstamo de 5 mil dólares para que se puedan reactivar, pues ellos aseguran que no han podido elaborar producto de esas protestas, de esas manifestaciones. En ese marco, el jefe de Estado, luego de solidarizarse también con los periodistas que fueron agredidos, efectuó una grave denuncia que fue presentada a los medios de comunicación esta mañana. Escuchemos qué es lo que dijo en ese marco el presidente Lenín Moreno. Tengo una peligrosa alerta, y se los digo con toda sinceridad, que el jefe de Quito y de las ciudades de la sierra está adquiriendo armas, está adquiriendo armas. Les advierto que es prohibido portar armas, que es prohibido portar armas, y si es que quieren tener un arma en su casa, cumplan con lo que corresponde a la ley. Sacar el permiso respectivo. Sacar el permiso respectivo. A ver, si es verdad que inteligencia no premeditadamente falló, creo que nos falló a todos el no saber exactamente lo que se nos podía venir en cualquier momento, en cualquier decisión, en cualquier cambio que haya. Que no sea Quito o ninguna ciudad del país la que sea víctima de las turbas, que cada vez que tienen alguna necesidad, bajen a asaltarlas. Bien, el presidente de Ban Ecuador, Jorge Guátez, también habló de los procedimientos que se están efectuando para entregar estos créditos a las personas que tienen negocios y que han resultado afectados. Escuchemos qué es lo que dijo el presidente de Ban Ecuador. Hemos estado visitando y así poco a poco estamos ya llenándoles la información para desembolsarles los recursos y se puedan reactivar. Hay dos grupos, hay un grupo como este, que fue afectado por vandalismo, y le aplicamos el crédito de SOS, que tiene una tasa diferenciada a largo plazo, etc. Y hay a quienes que sufrieron un problema de flujo de caja por no poder vender durante varios días, estamos dando una línea capital de trabajo para que puedan estabilizarse. Es lo que de momento podemos contarles desde el Palacio de Carondelet. En estos momentos el presidente Lenín Moreno se reúne también con otro grupo de pequeños comerciantes que también resultaron afectados por estas jornadas de manifestaciones. Vamos a estar pendientes de lo que suceda con esta reunión. Si existen pronunciamientos, obviamente, Carlos, en la noche les tendremos todos los detalles. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Cristian. Buenas tardes también para ti.